¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? ¿Perdón? ¿Te has comportado como una niñita ingreída, soberbia, hijita de papá? Oye, señor, es su hijo el que no me deje en paz. Ay, yo quisiera que mi hijo se interese en ti. Cálmate, charro, cálmate. No me calmo nada, doña Francesca. Esta niña es una soberbia, es bella, no lo vamos a negar, pero mi hijo se confundió, pensó que era extranjera. Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú. Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme. No, no tiene derecho. Ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria y que los demás valen menos porque no tienen nada. Para empezar, ni siquiera eres millonaria. ¡Muere! Ay, chagüita, mi vacuna. Con permiso, ma. Ya puse en su sitio la del frente. Yo le agradecería, pero de verdad vivió con esa gente horrible. Fue una mala época de mi vida. Yo creo que esa mala época no la ha dejado atrás. Ah, no. De vez en cuando se necesita que alguien te baje al yad. Que te haga recordar que eres igualito a todos, por igual. Y que tener un poquito más de plata no te hace mejor que nadie. ¿Sí o no, Luchito? Sí. Muy bien. Muy bien. Que te haga recordar que eres igualita a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!